Noche, estamos acá de vuelta, se acuerdan de mí, la que entrevistó al que le robaron. Estoy muy mal, muy preocupada por un hombre que ha sido víctima de vuelta del delito. Pero bueno, estamos acá para entrevistarlo, para que él saque todo lo que quiere decir, así que vamos a hablar con él, por favor. Aquí estoy yo y vamos a hablar con él. Si acordaste mi amiga de que no quiere que le conozcan la cara, porque está pesada la cosa, tiene miedo que haya una evolución. Ah, ahí le están diciendo, perdón, perdón. No va a poder, no se puede ver la cara, les digo ya de una. La verdad no quiere mostrar la cara, se siente mal, no sé por qué no quiere mostrar la cara, pero vamos a entrevistarlo igual, pero borrando un poco su imagen, ¿sí? Bueno, vamos a ver con él. ¿Cardes? ¿Cómo está? ¿No quiere hablar? ¿Puede hablar con usted? ¿Lo puede entrevistar? Sí, pero no quiero que me conozca, amigo, porque hay mucha gente pesada dando vueltas y me van a volver a hablar, me van a sanar otra vez. Bueno, bueno, sí, 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 no hay problema, nadie lo va a conocer. Puede decirlo acá, si quiere, me tengo el pelo acá, me queda bien. Sí, 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 está perfecto, perfecto. Tome, tome de abajo, solamente de aquí. Ah, no, no, bueno, de abajo no lo tomo, no lo tomo, bueno. ¿Cómo le sale esto? Mirá. ¡Ay, eso! Eso le sale perfecto. A veces lo vi la otra vez en la televisión, se me pareció muy bueno. Sí, sí, está buenísimo. Gracias, me quedo yo con el micrófono. No sale, mi voz sale distorsionada, ¿no? No quiero que sepan quién es. Sí, 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 está todo perfecto. Por favor, ¿me puede contar cómo fue que le robaron, señor? Bueno, a mí también me robaron, por eso ahora ando preparado. Ven, acá tengo un elemento para protegerme. Ven, sí, sí, estamos viendo el elemento. Es verdad que es peligroso, lo voy a dejar acá. Bueno, como le contaba, a mí también me robaron. Y no puede ser, estoy cansado de la inseguridad. Estoy cansado de la inseguridad. Ya me pasó una vez. Estaba tranquilo yo, había dejado mis vaquitas en el campo, andaba caminando por la calle de tierra y me roban, me roban. Lleva un montón de veces que me roban. La otra vez también, había mandado a mis amigos, estaban ajustando con los numeritos, estaban levantando, viste, que levantan unos pesitos, les sacan cinco pesitos a la gente. Y después, bueno, si ganan, viste, que yo siempre les doy un regalo, según sale en la lotería. Vamos a ver cómo funciona esto. Y me robaron todo lo que había ajustado. Todos me robaron. No se puede trabajar tranquilo, ¿me entendés? Todos me robaron. Tenía toda la recaudación de toda la semana. ¿Qué es lo que está cargando? Tenía toda la recuperación de toda la semana. Y me la robaron todas, ¿me entendés? Por eso yo ahora, a mí ahora no me enganchan. Tengo... ¿Usted le parece que me está diciendo toda la verdad? ¿Está bien lo que me está diciendo usted, señor? Sí, está bien. Yo, 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 a ver, yo ayudo a la gente también. Quiero que sepa que ayudo mucho a la gente. Yo hago, le presto dinero a la gente para que se pueda acomodar con una pequeña o un pequeño interés. ¿Eh? Y lo único que le pido a la gente es que, o sea, que tenga un recibito de sueldo, o que tenga una escriturita, no me la deja, me la deja, me la deja a custodiar. Te haces, borre, 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 piso, hay ladrones todos lados. Está cargada. No hay ladrones todos lados. Me parece muy desubicado, su parte. Le roban al ladrón. Discúlpeme, señor. Me parece desubicado lo de usted. No, no me parece desubicado lo que usted me está diciendo. Discúlpeme. Por favor, por favor. ¡Adiós!